Bueno, dices que con una cuerda de 24 metros de longitud hacemos un triángulo rectángulo en el que uno de los catetos mide 6 ¿Cuánto mide el otro cateto y la hipotenusa? Entonces me dicen, en un triángulo rectángulo Uno de los catetos mide 6 ¿Cuánto mide el otro cateto y la hipotenusa? ¿Cómo se cuánto mide? Bueno, o sea que entre los tres miden 24 ¿Vale? O sea que si esto mide x ¿Cuánto va a medir esto? Si esto mide 6 y esto mide 24 Esto más esto más esto es 24 ¿Vale? Entonces si a 24 le quito 6, este más este tiene que medir 18 Entonces si este mide x, usted tiene que medir 18 menos x Este mide 6 entre los tres miden 24 Si yo le quito a 24 6 me quedan 18 Si entre este y este tienen que medir 18 y este mide x Este tiene que medir 18 menos x ¿Capiche? Seguro Y ahora uso Pitágoras ¿Vale? Esto sería 18 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cómo? ¿Cómo? Producto notable Fíjate que no es ni de segundo grado Porque x al cuadrado va a pasar para acá y va a quedar 0 ¿Lo veo o no? Y me queda menos 36x Igual a 36 menos 324 Daos Daos Daos